Allí hay una cama grande, ¿eh? Bueno, ahí está. Allá, ahí está. La cama con la dosis que se desvanece. Allá, allá. Allá, bueno, aquí como. No será muy claro. En esta parte de adelante, luego van a distribuir el iris, la parte de los dos, justo en el centro, a la pupila, que como ustedes ven, no es una sustentación, sino difícil por donde pasa la luz, la pupila. Este es el patio de los dosis. Verás, es lo blanco. Y por dentro, se acaba de ver algo negro, ¿cierto? Este es el coroide. Lo saca se veía como cositas. Esa coroide es que a ustedes se ve oscura porque toda la sangre que se vio allí se considera como negro. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, ahí está iris, lo del color, en esta pupila, y lo de la luz. Ajá. Ahora, en la parte de atrás, del ojo, también se va a morir. ¿Por favor? Una captura. En esta parte van a ver lo que es también negro, pero encima de esto negro hay una capita que es una plantina, pero se ve muy delgadita. Esa pequeña capita es la retina. En este caso ya está un poco arrugada porque la estuve manipulando y se rompe un poco. Esa es la retina que debe estar completamente estiradita, ¿no? Y si lo ven también por atrás, tiene como un... una pequeña protuberancia, chiquita, y es parte del nervio óptico. Ahí se lo cortaron mucho, pero bueno, ese es el nervio óptico que en realidad es bastante más largo para llegar a la comida. Bueno, no se dudan de alguna enfermedad o alguna cosa que se ha pasado en el ojo. ¿Las cataratas? ¿No? ¿Sobre las cataratas? ¿Las cataratas? Sí, las cataratas es lo que... les contaba que es cuando el cristalino, que es la parte que está adentro del ojo, como esta altura, se opaca. En este caso, entonces la luz ya no puede pasar bien porque ya no se lo aparente, se pierde un poco y se empieza a ver como borroso. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser varias, puede ser la limitada.